Este vehículo quedó atrapado en el torrente al intentar cruzarlo en el Chapare, Bolivia. Sus ocupantes no logran abrir las puertas. Finalmente, algunos de los que están alrededor se lanzan al agua y los ayudan a salir. En el municipio de Rurrenavaque, en el norte del país, un deslizamiento de tierra dejó al menos 10 muertos. Esta mujer logró escapar. Yo también uno paso más así, igualito a mí, a mi hija me iba a arrastrar. Yo logré escapar y por eso no vi a ninguna de mis familias, como se puede decir. Las inundaciones y deslaves dejaron al menos 43 muertos desde el comienzo de la época de lluvias en octubre y también causaron serios daños materiales. Más de 20.000 familias fueron afectadas por las lluvias, que llevaron al gobierno de Bolivia a declarar el estado de emergencia nacional.